hola a todos y bienvenidos al canal hoy vengo con un vídeo que es muy diferente pero me hace mucha ilusión hacerlo porque hoy no traigo ninguna reseña de ningún libro traigo un resumen eso significa que es un spoiler total porque voy a contaros el libro entero y además no es una novela es un ensayo se me ha ocurrido hacer este tipo de vídeo porque a lo mejor a alguna os apetece algún libro de autoayuda saber lo que pone pero no os apetece leer ese tipo de libros entonces yo pues os traigo un resumen a ver qué tal si os puede interesar el libro que he elegido es este de eleanor roosevelt lo que aprendí viviendo evidentemente como voy a hacer un resumen del libro pues lo tengo aquí en el ipad resumido y tengo que ir leyendo muchas cosas yo creo que hoy sí que es un vídeo para que me pongáis en la cocina mientras esperáis patatas o donde queráis porque creo que hoy voy a hablar mucho por eso me sentado aquí porque también necesito una mesa lo que aprendí viviendo no será interesante averiguar qué aprendió viviendo porque esta señora eleanor roosevelt ya sabemos todos que fue la esposa del presidente de los eeuu frankie roosevelt entonces tendrán esta señora habrá vivido mucho y tendrán mucho que contarnos de lo que aprendió por otro lado también si veis la foto de ahí dentro la veis verdad que sonríe pues bueno no sé por qué me gusta cuando sonríe la gente y es que esta foto la señora sonríe mucho y tiene una sonrisa agradable total que al final me compré el libro voy a empezar libros de la editorial lumen tiene 11 capítulos y luego tiene un epílogo mi intención es hablaros un poquito de cada capítulo lo que esta señora nos dice que aprendió viviendo en cada capítulo y luego leer un pequeño parrafito de lo que a mí más me llamó la atención de ese de ese capítulo que lo tengo subrayado en verde pues en el primer capítulo se titula aprendiendo a aprender y esta señora nos cuenta que muchas veces cuando los niños nos preguntan cosas o porque los niños son curiosos tienen ganas de aprender y de preguntar cosas entonces muchas veces tendemos a decirles yo que sé déjame estoy ocupado el que porque haces esa pregunta tan tonta y dice que eso es muy contraproducente porque al final los niños aprenden que la curiosidad no no es buena y cuando tienen llegamos a los 30 pues al final no nos interesan los misterios del mundo perdemos todas toda la curiosidad y según el leonor roosevelt según esta señora cuando perdemos la curiosidad lo perdemos todo entonces también según ella también es muy importante escuchar aprender a escuchar y yo creo que en eso es algo en lo que fallamos todos por lo menos yo desde luego porque estamos todos tan interesados en hablar que no atendemos a la otra persona cuando nos cuenta algo y yo creo que todos hemos sufrido en nuestras carnes lo de ir a contarle algo a alguien a contarle un problema o algo y que esa persona que yo lo he hecho también acaba contando ella sus problemas ya que hay que aprender a aprender cosas que hay que tener la mente flexible para poder aprender nuevas cosas y sobre todo que hay que escuchar porque todas las personas tienen cosas interesantes que decir y que tu obligación y tu misión es descubrir esas cosas pero todos hacemos al revés yo lo hago constantemente y es que en lugar de escuchar tú cuentas tu rollo tú tú una persona va a contarte un problema y tú le sales con el tuyo y eso no debemos hacerlo porque para eso dicen que eso no lo dice leonor pero yo lo he leído en algún sitio que para eso tenemos dos oídos y una sola boca porque deberíamos de escuchar el doble de lo que hablamos y yo soy la primera que de eso nada bueno lo que yo me he subrayado del primer capítulo que os he dicho que de cada capítulo os diré lo que he subrayado bueno he subrayado mucho pero lo que para mí resume es que el proceso del aprendizaje debe de continuar mientras vivimos es decir durante toda la vida y luego este trocito a la larga lo que cuenta no es lo que se lee sino lo que se filtra en la mente las opiniones y las impresiones que surgen a partir de la lectura son las ideas que se despiertan en la propia mente las ideas que reflejan el propio pensamiento lo que hace interesante a una persona el segundo capítulo se titula el miedo el gran enemigo según eleanor el peor obstáculo que hay que superar en la vida es el miedo porque dice que el miedo es un gran paralizador el miedo nos obstaculiza para crecer para vivir y para todo bueno ella nos cuenta que lo peligroso del miedo no es el miedo en sí sino negarse a afrontar ese miedo dice que negarse a plantarle cara al miedo es lo peor que podemos hacer porque entonces perdemos la confianza con nosotros mismos y lo cierto y realmente es así que cada vez que uno afronta una situación ante la cual se sentía impotente y la supera se siente más libre que nunca yo tengo que decir que esta sensación la he experimentado muchas veces por ejemplo a mí abrir este canal me daba mucho miedo mucho miedo porque me daba vergüenza en mi mente había un montón de 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 me da tenía mucha vergüenza de hacer el ridículo de que nadie lo viera y luego tiene razón esta señora porque cuando te pones a ello da igual nada es tan grave si no lo ve nadie no pasa nada si lo ve alguien de tu trabajo pues tampoco pasa nada el miedo se supera afrontándolo yo por ejemplo también recuerdo la primera vez que viaje sola pues que es como que te da más miedo porque en tu mente ocurren cosas tragedias y luego cuando estás en ello también te das cuenta de que en el aeropuerto está lleno de gente de que si siempre hay gente dispuesta a ayudarte y al final superar los miedos te ayuda a sentirte mucho mejor con tu persona y a sentirte mucho más libre para mí este capítulo ha sido muy muy importante y según ella según el leonor roosevelt también es muy importante las dudas porque las dudas te paralizan como los miedos y las dudas son las que te traen los miedos entonces hay que vencer la duda en este segundo capítulo nos cuenta que al principio cuando ella en los primeros años que ella era la primera dama de los eeuu cuando tenía que ir a las recepciones o no sé a los sitios con su marido pues a veces se sentía tímida se sentía insegura de si estaba preparada y este trocito me ha servido a mí para subrayar lo lo que yo considero más importante de este capítulo y era lo que os estaba contando de porque es que me viene al pelo porque lo que os estaba contando de mis miedos al abrir este canal o al viajar sola o al asistir a una fiesta o etcétera un millón de etcétera y he subrayado esto si una se olvida de sí misma de si está causando o no una buena impresión de lo que piensen los demás de ella y de lo que ella piensa de ellos deja de ser tímida hay que hacer cosas que le interesen a uno y poner en ellas el alma entera es la atención que una se presta a sí misma lo que realmente resulta tan agobiante y es verdad estaréis de acuerdo conmigo que en cuanto dejas de darle importancia a todo a tu aspecto a tu figura y a todo todas las timideces se te pasan no podemos ser tan estúpidos para dejarnos maniatar por miedos insensatos el valor es más emocionante que el miedo y a la larga es más llevadero no tenemos que convertirnos en héroes de la noche a la mañana solo paso a paso afrontando lo que surja descubrimos que no es tan horrible como parecía y que tenemos la fuerza para plantarle cara bueno ahora vamos al tercer capítulo en el tercer capítulo se titula el empleo del tiempo en este capítulo ella nos cuenta que todos tenemos el mismo tiempo y que el tiempo hay que aprovecharlo de la manera más adecuada a ver ella dice que hay muchas maneras para aprovechar nuestro tiempo una por ejemplo es que centrarnos en una tarea en una tarea específica a lo mejor durante 15 minutos es mucho más beneficioso que centrar o sea durante 15 minutos seguidos es mucho más beneficioso que dedicarle a esa misma tarea a lo mejor el doble de tiempo 30 minutos pero distribuidos a lo largo del día y yo creo que puede ser que tenga razón porque te concentras más también dice que alcanzar la calma interior para que a uno no le altere lo que pasa alrededor también es una manera de aprovechar el tiempo después dice que también es importante muy importante respecto del tiempo crearnos rutinas porque por ejemplo tuvo a asociar en tu mente a tal hora deporte a tal hora bueno y luego si no se pueden cumplir no pasa nada pero que es una buena manera de aprovechar el tiempo de limitar un horario aunque luego puede puede ser flexible y yo esto no lo dice el leano roosevelt esto lo digo yo respecto del tiempo pienso que muchas veces sobrevaloramos lo que podemos hacer en 10 minutos y infravaloramos lo que podemos hacer en 10 años en 10 en 10 minutos pensamos que podemos hacer en una comida limpiar el no sé cuántos y ir a comprar parece que 10 minutos nos van a dar para mucho y en cambio 10 años que sí que realmente nos van a dar para mucho no lo tenemos por ejemplo si uno quiere escribir un libro si tú quieres adelgazar si tú quieres modificar tu cuerpo crear temas músculo todo eso necesita un tiempo no estamos dispuestos a utilizar el tiempo necesario para conseguirlo bueno en el tercer capítulo para mí la frase estrella es las personas más desdichadas del mundo son las que se enfrentan a los días sin saber qué hacer con su tiempo en cambio si se tienen más proyectos que tiempo para dedicarles nunca se es infeliz yo tengo muchos proyectos nadie puede decirnos cómo debemos utilizar el tiempo nuestro tiempo nos pertenece nuestra vida nos pertenece nosotros le damos forma la forjamos cada uno dispone de todo el tiempo que hay estos años semanas horas son la arena de un reloj que corre rápidamente dejar que se escurran los granos entre los dedos es un trágico desperdicio utilizarlos al máximo utilizarlos al máximo utilizarlos al máximo haciendo que cuenten para algo es el principio de la sabiduría si aprovechar el tiempo es de sabios bueno pasamos pasamos al capítulo 4 el capítulo 4 se titula el difícil arte de madurar en este capítulo nos cuenta que una persona madura es una persona que no piensa en términos absolutos es decir es una persona que ha aprendido que en todos nosotros hay cosas buenas y cosas malas y que se comporta con humildad y con compasión una persona que sabe que todos necesitamos amor y caridad para esto según ella es muy importante el autoconocimiento es decir conocerse a uno mismo según ella el autoconocimiento indica madurez y dice que muchas personas temen o tememos autoconocernos porque tenemos un miedo a encontrar cosas negativas dentro de nosotros mismos pero encontrar algo negativo es el primer paso para cambiarlo porque por ejemplo si uno no reconoce que es alcohólico no puede irse a alcohólicos anónimos a que le ayuden o no puede buscar ayuda porque no está reconociendo que es un alcohólico la madurez implica una habilidad cierta habilidad para aceptar las críticas y evaluarlas las críticas que nos aportan algo evaluar las mirarlas y analizarlas y las que no te aportan nada desecharlas pero que se necesita madurez para aceptar las críticas y es verdad porque no todos las aceptamos muy bien aunque estamos en ello también dice que para el autoconocimiento es importante saber qué queremos cada uno en nuestra vida qué te hace a ti feliz no lo que quiere tu padre de ti no lo que quiere tu familia no lo que quiere tu familia hay tu comunidad dice que no compren no entender los valores propios de cada uno no conocer tus propios valores en realidad es algo muy trágico porque si tú no sabes cuáles son tus valores evidentemente no sabes cuál es el sentido de tu vida para esta señora madurez es aceptar las carencias propias de cada persona y también aceptar las carencias del prójimo las carencias de los demás y lo que yo me subrayado de este capítulo es lo siguiente hay que aprender a aceptar las limitaciones de los demás y no exigir nunca a nadie lo que no nos ofrecen libremente eso puede aplicarse al cónyuge a los hijos sobre todo cuando se han ido de casa y a los amigos lo que se nos da gratuitamente en forma de amor afecto o compañía hay que disfrutarlo pero lo que se nos niega no hay que reclamarlo hay muchas maneras de expresar tales exigencias y las peores no son las quejas abiertas o la insistencia quejumbrosa se puede exigir por medios sutiles apelaciones a la compasión o al deber mediante el patetismo la impotencia y en casos extremos la enfermedad todas estas exigencias son una forma de chantaje espiritual y a veces deriva en una crueldad o en una presión emocional que es en esencia deshonesta por desgracia es algo común la gente a menudo se niega a reconocerlo se sienten agraviadas maltratadas abandonadas pero lo que están haciendo en realidad es intentar conseguir por la fuerza algo que no les queremos dar el capítulo 5 se titula la red de la readaptación es incesante es decir que como decía que esto no lo dice ella pero yo se lo he oído aquí en a mario alonso puig creo que decía que somos un gerundio no un participio es decir que seguimos que siempre estamos en constante formación en constante evolución y cuando uno para de adaptarse al medio y de evolucionar pues para de vivir bueno ella dice que la readaptación es esencial en un mundo cambiante como el mundo en el que vivimos que constantemente nos tenemos que adaptar y os lo digo yo porque por ejemplo yo aquí tengo una experiencia y bueno también dice que las mujeres tenemos más capacidad para readaptarnos al medio que los hombres y yo creo que es verdad y os voy a contar una cosa yo en mi trabajo han habido muchos cambios en los últimos años se ha introducido un cambio a nivel de toda españa y ha aparecido un sistema nuevo que se llama lexnet bueno es una una cosa que cambió nuestro modo de trabajo y yo me consta que hubieron compañeros que fueron incapaces de adaptarse a esa nueva forma de trabajar alguno que otro llegó al suicidio y yo creo que fue y fue varón y fue por su incapacidad para readaptarse y algunos otros no llegaron al suicidio pero se vieron de baja la fueron incapaces de adaptarse a la nueva tecnología y a las nuevas formas de trabajar entonces es verdad lo que nos cuenta en este capítulo que la readaptación es casi casi como se llama el congénere es casi casi que va de la mano convivir y también esto no lo pone en este libro pero no sé si es la teoría de darwin diré algún animal bueno no lo sé la teoría de darwin creo que dice que la especie que más sobrevive no es la que es más fuerte sino la que tiene más facilidad para adaptarse entonces yo creo que este capítulo es muy importante también por ejemplo mira se me está ocurriendo ahora cuando viajamos a otros países conocemos otras culturas a veces nos parece o cuando viene gente de otros países o de otra cultura nos parece su forma de actuar o de sus costumbres nos parecen hostiles o no somos capaces de adaptarnos y si tú viajas a otro país pues te tienes que adaptar y las personas que son que se adaptan con más facilidad tienen más facilidad para ser felices en esos países y para disfrutar de la vida entonces otra cosa que aprendió ella viviendo y que yo creo que es muy importante y en este capítulo que es el capítulo número 5 yo he subrayado esta cada uno se desarrolla a diferentes niveles y supera dificultades en distintos momentos la infelicidad es endógena no exógena es tan independiente de las circunstancias como la felicidad en el capítulo 6 que se titula aprende a ser útil ella dice que tenemos que utilizar los talentos que cada uno de nosotros tenemos para el bien de los demás ella también nos cuenta que normalmente cuando hay tragedias cuando hay inundaciones guerras incendios etcétera aparecen héroes y que no necesitamos esperarnos a esas tragedias para demostrar que somos útiles o que podemos ser héroes ella dice que tenemos que olvidarnos de la autocompasión porque si empezamos a decir que no somos que somos unos inútiles que no servimos para nada pues mal vamos que ese es el primer paso para la infelicidad y yo me he subrayado a ver cuando uno está absorto en sí mismo en su salud en sus problemas personales o en las menudencias de su vida cotidiana pierde al mismo tiempo su interés por los demás peor aún pierde sus vínculos con la vida a partir de ahí es fácil perder el interés en el mundo y en la vida misma ese es el comienzo de la muerte y aquí dice un comentario de don quijote que yo no lo había leído nunca claro es que yo no he leído el quijote pero dice que don quijote decía hasta la muerte todo es vida entonces también nos cuenta en este capítulo que una vez le preguntaron que según ella cuáles eran los los requisitos más importantes para alcanzar la felicidad y ella dijo que eran tres en la sensación de haber sido honesto con uno mismo y con los que la rodean la sensación de haber hecho todo lo posible en la vida personal y laboral y la capacidad de amar a los demás en el capítulo número 7 que se titula el derecho a ser un individuo ella nos explica cómo nos enfrentamos a un peligro dice que perder nuestra individualidad es perderlo todo y yo creo que es verdad porque a veces nos esforzamos mucho en ser como los demás y al final la belleza al final lo bonito y al final lo que te hace especial es ser diferente esas cosas que te distinguen de los demás es lo que te hace especial y entonces aquí en este capítulo ella te cuenta que todos tenemos derecho a ser como nosotros queramos ser a ser diferentes de los demás y dice debemos vivir de acuerdo con nuestros criterios con nuestros propios valores con nuestras propias convicciones cuando uno adopta los criterios o los valores de otra persona de otra comunidad o de un grupo de presión está renunciando a su propia integridad en la medida en que renuncia a ellas se empequeñece como ser humano requiere mucho valor proteger la propia individualidad además esto puede condenarnos a la soledad yo esto también lo he vivido un poco en mis carnes porque a mí mi madre siempre me ha dicho es que tú eres muy especial y yo siempre me lo he cogido como como una ofensa porque es que ella lo dice así un poco como que pero es que al final cada uno tiene que vivir según su forma de vivir no según lo que la sociedad nos dice que debemos de vivir ella te pregunta cuántos de nosotros queremos tener lo mismo que nuestros vecinos y para qué para qué en el capítulo 7 la frase que más me gustó es esta no puedo entender por qué tanta gente tiene miedo de vivir su vida como cree que deben hacerlo es posible liberarse de un vecino pero no de uno mismo y es a uno mismo a quien hay que contentar bueno pasamos al capítulo 8 que se titula cómo obtener lo mejor de la gente yo creo que en este capítulo nos abre nos habla más que nada de el liderazgo cómo cómo obtener cómo sacar cómo descubrir las cosas bonitas de los demás según ella y esto lo dice a lo largo de todo el libro todos tenemos cosas bonitas que ofrecer y es la misión de los demás descubrirlas entonces ella dice que a los niños hay que inculcarles respeto por los demás sean como sean dice que nadie llega solo a la cima entonces todos necesitamos de los demás para hacer cualquier cosa pero el apoyo de los demás hay que ganárselo no hay que exigirlo yo por ejemplo en este canal os pido que me deis un like que suscribáis pero yo os lo pido no os lo exijo e intento ganármelo entonces a ver ella dice que el una de las cosas más importantes del liderazgo es saber escuchar a los demás a saber escuchar a los demás y también alentarlos decirles las cosas bonitas que les ves y eso yo creo que sí que es importante o sea alagar a las personas y eso eso también es de cosecha propia pero también lo decía en alguna canción no sé quién pero decía si lo que vas a decir no es más bello que el silencio no lo vayas a decir entonces yo creo que eso es muy importante porque yo muchas veces digo cosas que no son más bellas que el silencio y que digo herme calladita hubieras estado más mona entonces tenemos que centrarnos para expresar y decir las cosas bonitas y las otras las que no no hace falta decirlas y un buen líder tiene que saber mirar ojear y ver las cosas bonitas de las personas que le están ayudando e intentar obviar o disimular las cosas que no son tan bonitas ella dice aquí en este capítulo que valorar a la gente es una manera de motivarla buscar las cosas que hacen bien no los defectos también dice que y aquí yo fallo mucho tenemos que prestar atención a las personas prestar atención a su individualidad y yo me doy cuenta de que muchas veces ni siquiera me acuerdo del nombre de la persona entonces eso me parece una falta de respeto porque yo lo ataco todo como imagino que hacemos muchos a que es que soy despistada a que sin embargo las personas que realmente son buenos líderes son las personas que te preguntan por tu padre por tu madre y luego cuando te vuelven a ver se acuerdan de que estaba mal o de que estaba bien y o sea que se acuerdan de tu de tu individualidad de tu manera de ser de tu vida de lo que estás viviendo esas son las personas que son buenos líderes según ella bueno pues la frase que yo me he subrayado en el capítulo 8 cómo obtener lo mejor de la gente es esta en las grandes cuestiones que importan las similitudes son mucho más grandes que las diferencias creo que nadie podrá negar que por el bien de todos debemos aprender a tratar con los extranjeros no siguiendo solo nuestros propios criterios sino con nuestro con mutuo respeto y comprensión y aceptando sus costumbres nadie hace nada por sí solo necesitamos toda la amistad y todo el apoyo que podemos obtener pero esto hay que ganárselo yo espero haberme lo ganado no estar ganándome vuestro apoyo con este vídeo ya me diréis si os está gustando o no llegamos al capítulo número 9 en el capítulo número 9 ella lo ha titulado afrontar la responsabilidad según esta señora todos tenemos que afrontar la responsabilidad de nuestra vida porque si dejamos nuestra vida en manos de otros al final acabamos viviendo la vida de los otros a veces hay personas también lo dice en el libro que no son felices aceptando esta responsabilidad son más felices dejando sus vidas en manos de otros y eso también está bien yo lo hice y no estuve bien yo lo hice en el pasado dejar mi vida en manos de otros y fui la tía más desgraciada del mundo no yo acepto mi responsabilidad y prefiero eso aceptar la responsabilidad ella dice que al aceptar nuestra responsabilidad vamos tomando decisiones y que las decisiones que nosotros vamos tomando en la vida pues nos van formando y van creando la persona que somos entonces esto yo ya lo sé que la persona que soy hoy es consecuencia de las decisiones que tomé en el pasado y la persona que yo seré en el futuro será consecuencia de las decisiones que estoy tomando hoy porque yo me niego a dejar mi vida en manos de otros entonces aparejada a esta responsabilidad viene la libertad pero si tú quieres ser libre que yo llevo ahí tatuado freedom porque es mi palabra favorita aparejada a la libertad llega la responsabilidad te tienes que hacer cargo de ti mismo porque si no no puedes ser libre y que los otros decidan por ti creo que ahí llegamos todos en este capítulo yo creo que bueno para mí lo que yo me he subrayado es a menudo he creído que se presta mucha atención a las actitudes agresivas como la violencia la crueldad y la codicia con todas sus trágicas consecuencias y muy poca a las actitudes pasivas como la apatía o la pereza que a la larga pueden tener un efecto mucho más devastador y destructivo para la sociedad esto ella lo cuenta yo creo a raíz de lo que siempre se dice de ayudar al otro lo que todos ya sabemos también de darle la caña para que él aprenda a pescar o darle directamente los peces porque es que yo no quiero entrar en política nada más lejos de mi intención que entrar en políticas pero a veces dar demasiadas pagas o cosas no sé no sé yo no voy a entrar ahí dice el fracaso nos llega a todos excepto cuando uno no hace nada que es en sí mismo un fracaso hay que tomar las riendas de tu vida hay que luchar por ser uno mismo por vivir como a ti te apetece y por ser autosuficiente y afrontar con responsabilidad pues todo en este capítulo número 9 también me parece muy importante que no lo pone aquí el leonor roosevelt pero yo me acuerdo también de una frase que ahora no sé de quién es porque nunca sé de quién son las frases que decía cuando tú cambias nada cambia pero todo cambia entonces cuando tú te haces responsable de tu vida esto sí que lo digo por experiencia cuando tú te haces responsable de tu vida y decides cambiar decides ser quien quieres ser al final todo cambia y en realidad nada ha cambiado el mundo sigue siendo el mismo pero para ti ha cambiado todo por eso os digo que merece la pena cien por cien por cien por cien afrontar la responsabilidad que conlleva ser uno mismo y si y decidirte y nada puede salir mal y si sale mal nada es tan trágico como en nuestra mente y eso lo tengo clarísimo otra cosa muy importante que me he subrayado del capítulo número 9 que yo creo que es mi preferido que es como afrontar la responsabilidad de nuestras vidas es la siguiente sin duda es más inteligente esperar que temer intentarlo que no intentarlo porque nunca ha conseguido nada el que dice no puede hacerse también hay otra frase que dice los que sopa los que dicen que no puede no deberían molestar a los que lo estamos haciendo que tampoco es mía la frase evidentemente bueno y aquí ya pasamos al capítulo 10 que es el capítulo que menos me gusta porque según ella dice el capítulo se titula cualquiera cualquier persona puede participar en la política a mí no me gusta la política aunque yo sé que esa es una de las cosas que debo de cambiar porque no voy a hablar ahora de eso pero es que no me gusta nada nada y debería de involucrarme un poco más o por lo menos tener un criterio que no lo tengo pero bueno con el tiempo igual llega en este capítulo ella dice que los deberes como ciudadanos como la mayoría de los otros valores fundamentales se aprenden en casa y yo me he subrayado esto con suficiente confianza una nación es invencible ningún hombre es derrotado a menos que haya sido derrotado por dentro antes bueno ahora llegamos ya al último capítulo que es el capítulo 11 que tampoco me gusta mucho porque ella cuando habla de políticos habla de servidores públicos en realidad la palabra me encanta porque es lo que deberían de pensar que son todos los políticos servidores públicos un hombre que yo creo que se refiere a un servidor público sí exacto un hombre que depende por entero de su sueldo de servidor público es peligrosamente vulnerable no sé si su marido tendría negocios el presidente de los estados unidos pero da a entender ay pero ella da a entender que es peligroso los políticos que viven solamente de su sueldo como políticos y es lo que creamos todos los españoles creo yo dice que un líder no debe adelantarse mucho porque si no se distancia mucho de sus seguidores y es lo que debe de tener en mente sus seguidores cualquier persona cualquier persona que se dedique a la política debería de tener por norma no desaprovechar nunca una oportunidad de conocer gente aprender cosas nuevas y aumentar y profundizar su experiencia debe aprender a tener una comprensión compasiva de lo que sucede en la mente del otro bueno pues así hemos llegado al epílogo en el epílogo ella se da cuenta según nos dice que no nos ha descubierto ninguna sabiduría nueva pero ella dice que nos quiere dejar en el transcrito en el libro un párrafo del que parece ser uno de sus libros favoritos este libro se titula south wind o sea viento del sur south si del sur y ay y el escritor es por si alguna lo quiere buscar Norman Douglas y aquí en este trocito de este libro que ella transcribe en el suyo un señor viejo mayor adulto aquí pone el viejo el viejo le está transmitiendo unas normas para la vida a un chico joven que se llama lewis y que es su pupilo y estas son las normas no te dejes arrastrar por la multitud aquellos que lo son todo para sus vecinos dejan de ser algo para sí mismos evita el desgaste de las mentes vulgares un hombre puede protegerse a sí mismo con los puños o la espada pero su mejor arma siempre es la inteligencia si la mente está limpia el cuerpo puede cuidar de sí mismo profundiza pero no demasiado en el pasado pues puedes volverte predecible ni en ti mismo pues te hará introspectivo profundiza en el mundo de los vivos y esfuérzate por unirte a su movimiento por medio de una cadena soldada por ti muéstrate como eres al hombre que ordena su vida según sus enseñanzas no puede irle muy mal estas son las enseñanzas que nos deja Eleanor Roosevelt según ella lo que aprendió viviendo pues esto ha sido todo por hoy ojalá os guste este tipo de libros o este tipo hay este tipo de vídeos si os gustan pues haré más de libros que yo pueda leer por ahí que pueda tienen que ser pues así libros de autoayuda o de no sé para la vida entonces a todos los que me habéis escuchado este podría ser un podcast mejor que un vídeo pero bueno yo no sé hacer podcast ni subirlos ni tampoco sé creo que nadie lo oiría porque nadie me conoce y a lo mejor esto pues a algunas de vosotras sí que os interesa a las que habéis llegado hasta aquí o a los que habéis llegado hasta aquí como siempre como siempre un millón de gracias por haber llegado hasta aquí por haberme dado vuestro tiempo dejarme en comentarios si os ha gustado si no y nada más un beso muy grande os quiero mucho que ya lo sabéis gracias por los comentarios y nos vemos la semana que viene en otro vídeo hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto